Con un mensaje de esperanza, apoyados en el arte, integrantes de la Universidad del Cauca y guerrilleros de la zona vereal Carlos Patiño, pintan la vida, el futuro y los sueños fortaleciendo la paz. El arte en general va a cumplir un papel super importante en la construcción de la nueva sociedad que estamos esperando que se dé con el proceso de paz. Venimos acá a la zona de veredal para compartir un poco de los conocimientos que tuvimos en la formación de artes con la gente de la zona. Creemos que el arte es una herramienta importante para el lenguaje y de comunicación. Un aporte bastante interesante porque abre la puerta a la conciliación y reconciliación de lo que nosotros esperamos con la sociedad. Apoyados en el arte, voluntarios de la Universidad del Cauca y militantes de las Bar EP aportan a la construcción de la paz. María José Arteaga, informando para NS Noticias. ¡El arte es la paz! ¡Más!